Vamos a ver qué dice el asesor hoy, si trae algo novedoso. ¿Cuántas hojas la vi? Tres hojas. Ah, bien, bien. Vamos a ver qué dice. Está afiladito. Estimado querido lagartín chiquilín de bachín, ¿cómo anda querido amigo? Tengo una buena noticia para usted. Ah, bueno. Que ayer estaba tan preocupado por algunas versiones de rispideces que se encargaron de interpretar a algunos periodistas sacando de contexto mi vida privada. ¡Upa! Vinculándome a mí con otro periodista del canal. Debo decirle que me reuní con NG en un coqueto bar de Alta Córdoba y quedó todo en claro. El plan sigue adelante tal cual fue diseñado, así que tranquilo que lo mal tendremos al tanto. Muy bien. ¿Qué plan? ¿Qué plan? Claro, es el plan. NG. 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 ¿Viste que ayer había uno que le había tirado una carta por abajo a la puerta? NG. Bueno, vamos a lo nuestro, amigo. Hace ya unos cuantos meses que le vengo mencionando que el río subterráneo del PJ trae una ola suave por ahora, pero por ello no menos importante que las grandes olas. No hay buena sintonía entre Prunoto y Sicilia. Se ven ellos, se ven como competidores y esto para algunos es bueno y para otros muy malo. Lo bueno sería que en teoría se deberían esmerar para ser mejores y que gane el mejor, el que tiene mejor desempeño. Lo malo es que eso nunca, nunca sucedió en el peronismo. Siempre triunfó el más pícaro, el que más cerca estuvo del calorcito, el más atorrante. Perón decía, entre el perro que más ladra y el que más muerde, me quedo con el segundo. Veremos si esta lucha es en verdad una lucha como dicen o son las escaramuzas que terminarán arreglándose. Y ojalá que sí. Prunoto por ahora busca robustecerse en el interior, robustecerse en el interior y en gran parte con intendentes propios y ajenos. Y Siciliano en capital busca recomponerse de amor. A Perón le adjudica un montón de frases que vayas a ver si las dijo, ¿no? Porque anda a comprobar que Perón dijo todas las frases que le dicen. Como dijo el general, anda a saber si el general dijo. Bueno, ¿se acuerda que Ulises había dicho que cuando haga un Luna Park, cuando haga el Luna Park, iba a llegar solamente a la cantidad necesaria para no superar a su hermano, Rodrigo? Es decir, 13. Bueno, llegó al número 13 y ahora ya no hace más Luna Park. Pero va a seguir actuando en Buenos Aires. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, eligió seguir en el Gran Rex. Es decir, basta de Luna Park. Muy bien. Porque hasta allí llegó y empató con Rodrigo. Nunca más competir con Rodrigo. Ahora sigue en el Gran Rex, que seguramente serán varios, según lo que yo estoy presumiendo, más de 10 y va a empezar el 5 de noviembre. Está bueno. Muy bien, por el último. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvo Uriel Lozano aquí en Córdoba, que es un cantante de cumbia, un pibe que vive bien en ascenso. Sí. Y aprovecharon los muchachos de Dale que va y dijeron, che, Uriel, ya que andás por acá por Córdoba, veníte al estudio y grabamos unas cositas juntas, una colaboración, un feat. Claro, un feat. Cuando empezaron a grabar, estaban por empezar a grabar, el director de cámara, dice, paren, paren, paren un poquitito. A ver, dice, Neno, David, vengan para acá un segundo. Están con el pelo desprolijo. No, no, pueden salir así. Así que me traen un peluquero. Así que antes de empezar a grabar, llamaron al peluquero ahí en el estudio, en el estudio de grabación, les pegó una limpiada de cabeza a cada uno y después recién grabaron. Yo tengo la foto de cuando estaban dándole a la cabeza. A ver, mirá, ahí está. Fue el peluquero. Claro, los quería bien luqueaditos. Claro. ¿Está bien? ¿Cómo sabe todo eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué saca eso? Escuche este gesto para usted y para su periodista deportivo. Atento, vaca. Y para toda la gente que anda guardando con cierres y con cocodrilo de la guita en los bolsillos. ¿Y la vaca? No. Matías Moreno, un pibe de las inferiores de Belgrano, que fue vendido a la Fiorentina por seis palos euros. ¿Sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? No, no sabe lo que hizo. No. Es increíble lo que hizo. ¿Qué hizo? El chico donó su parte, le regaló la parte que le correspondía, que son doscientos mil dólares, a las inferiores del club. Toda su parte, la que le correspondía a él, se la donó a las inferiores de Belgrano. Muy bien. Un gesto tremendo. Qué bien, ¿no? Muy bien, este chico. Felicitaciones, amigo. Ah, mira, bueno, bueno, bueno. Felicitaciones. Camiseta de la Fiorentina. Me parece que lo que había dicho, bueno, yo me formé ahí. Estoy acá gracias a haber pasado por las inferiores, me dieron todo. Lo mínimo que puedo hacer es darle mi parte. Yo ya la ganaré acá un buen sueldo. Qué barro la cifra, Alberto. Muy buena la cifra. Doscientos mil, ¿qué dijo? Doscientos mil, ¿dijo? Doscientos mil dólares le va a dar al club. Muy bien. Qué barro. Seguramente él cobrará un buen sueldo. Ah, por supuesto. Tiene un contratón. Claro. Pero qué barro. ¿Se acuerda que le dije que Brian Reina tenía más problemas que el plomero del Titanic? Sí, tiene un quilombito con el técnico de Belgrano que eso no se arregla más, me parece. Y yo creo que el pibe está armando las bolsitas de consorcio, las maletas y todo. Me parece que ya no va más. De esto, ¿sabe algo? No. ¿Sabe algo? No, no tengo ni idea. Perfecto. ¿Qué sabes, vaca? No, me estoy integrando por el lado. Voy a terminar con esto. El que la pesca, la pesca. Y el que no la pesca, no la pesca. Las cosas de la justicia. Las varas de la justicia. Los vericuetos de la justicia. O la suerte de algunos de nacer en el lugar indicado. Hay uno que por una pastilla está en Bower y otro con 40 está en la casa. Tengo que ponerme a pensar. Las cosas de la justicia, las varas de la justicia, los vericuetos de la justicia o la suerte de nacer en el lugar indicado. Hay uno con una pastilla en Bower o por una pastilla en Bower. Otro con 40 en la casa. ¡Uy, loco! Bueno, Guisardi, hasta mañana.